Brunswick 40698, luces de cabaret, pilar arcos con los castellans. El cantor, el placer y la mujer son la loca ilusión del cabaret. Por doquiera se oyen besos, recias carcajadas que parecen puñaladas y traición también. Es la espuma volátil del champón, el cantor. Impregnó sus alas blancas y el calor de la quimera sucumbió a los besos del amor. Es el cabaret, nidal de placer, manojo de ilusiones, mentiras de mujer. Es el cabaret, lo cual festival, es el todo y es la nada. Es la pura y va a ganar. El cantor, el placer y la mujer son la loca ilusión del cabaret. Por doquiera se oyen besos, recias carcajadas que parecen puñaladas y traición también. Es la espuma volátil del champón, el cantor. Impregnó sus alas blancas y el calor de la quimera sucumbió a los besos del amor. Es el cabaret, nidal de placer. Es el cabaret, nidal de placer, manojo de ilusiones, mentiras de mujer. Es el cabaret, nidal de placer, es el cabaret, nidal de placer, es el todo y es la nada. Es el cabaret, nidal de placer, es la pura y va a ganar.